hola buenas tardes buenas tardes aquí estamos aquí estamos en esta transmisión en vivo de crónica de la diversidad conversando con alfredo caballero vamos a hacer una un viaje a través de sus memorias como hablando también un poco del libro que va a escribir bueno buenas tardes alfredo muchísimas gracias y que tenemos que estar un mejor año que el pasado si de hecho que sea mejor quería comenzar cuéntanos un poco de cómo fue tus primeros años tu vida tú eres miraflorina verdad yo nací en lima pero viví en miraflores hasta los hasta casi toda mi vida este después con el gordo es que me mudé de sitio yo soy de miraflores a juan carlos lo conocí en el 78 nos lo presentó un amigo muy muy querido y este lo que pasa que es esta es una historia curiosa ahí está mi papi mi mami este es una historia muy curiosa porque yo el gordo lo había visto así algunos años antes tal vez yo puede haber tenido 14 años me imagino y lo había visto en el programa de trampolín él él regresaba de inglaterra y este el papá lo se lo había llevado pues para su programa y y y vi cómo lo vacilaba y el gordo cómo se pone cómo se sonrojaba y cómo y cómo me gustó el gordito que vi por dios en esos momentos yo dije este gordito tiene que ser mío y años años más tarde nos presenta un amigo varios años más tarde porque te digo yo tenía como 14 y este y tuvimos este bueno nos salimos después me enteré por el gordo que él había dicho también que parara para que para para presentarme no para que él me presentara y este dime te voy a preguntar y cómo era digamos en esos tiempos tú ya sabías que te gustaban los chicos cómo era es el mundo cómo era el lima en esos de en esa época parece parece para eso cómo era el ambiente que le llamaba era era terrible era era tenía que mantenerse caleta porque en esos tiempos pues habían los matacabros no que que eran policías y este que te me fuiste un comercial de crónicas sí parece que fue este como una una un toque de censura por la palabra sería bueno no sé no sé bueno eso es lo que sucedía en esos tiempos no te claro te agarraban iban hacían redadas con los camiones y se subían se metían a las discotecas y se llevaban a todo el mundo y te llevaban a la a la comisaría y en algunos momentos habían policías tan y te digo que eran policías porque yo lo viví eso salía en los periódicos y todo eso este y había mucha mucha gente que desaparece que desaparecía desaparecía y no los volvían a encontrarlos los encontraban tirados en un basural asesinados era una época donde no podías decir abiertamente quién eras ni que ni que eras ni lo que querías eras muy mal visto y mucho mucho de esto y me van a disculpar los muy católicos o los muy creyentes mucho de esto tenía la culpa la iglesia también este y como siempre y como ahora los congresistas no que andan siempre tratando de de limpiar el espejo con un trapo sucio es yo al gordo lo al al gordo lo conocí y estuvimos un día dos días creo juntos el gordo el gordo se iba de viaje y yo trabajaba en una agencia de 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 viajes valga la redundancia y no regresé sino el tiempo y me encontré con él en una en un pub en la avenida la marina y él estaba triste lo veía triste y solo entonces me acerqué con él con una con una cerveza y le dije hola gordo te acuerdas de mí claro por supuesto que sí y el gordo había peleado en ese tiempo con un futbolista de la alianza que era su pareja ya no diremos nombres ya este y me dijo de que estaba preocupado porque tenía un matrimonio al día siguiente un compromiso de grabación no no era un matrimonio ya me acordé cómo es la memoria cómo viaja este tenía que ir al al palacio de justicia a hacer una grabación no ya no me acuerdo para qué tanto espero que no tenía quien lo ayudara y que necesitaba pues que alguien lo ayudara con el parante luz no que en ese tiempo pues un parante luz eran dos este dos dos salógenos de 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 mil cada uno inmenso y un palo que parecía un poste entonces yo le dije no te preocupes yo 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 te acompaño y así empezamos así empezamos y por supuesto que yo le dije que no sabía nada de lo que era eso me dice no te preocupes yo muevo la cámara a la izquierda tú te mueves a la izquierda yo la muevo a la derecha tú te mueves a la derecha y ese fue la el el primer el primer día de nuestras vidas juntos empezamos a salir desde el inicio comenzaron trabajando juntos sí claro que sí claro que sí yo yo como te digo yo trabajaba en meliá en ese tiempo que era una agencia de viajes que sigue siendo una agencia de viajes muy importante y lo que pasa es de que yo trabajando acá en lima llegaron unos ejecutivos de meliá de españa y me invitaron bueno me llamó mi jefe y me dijo sabes que no tengo quien sea responsable y los lleve de 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 tour de turistas a los sitios más representativos y bueno yo en el en el carro les pregunto bueno qué quieren ver quieren ir a ver la plaza de armas quieren ir a ver esto quieren ir a ver el otro o quieren ir a ver por dónde no te llevan y por supuesto que fue eso lo más lo lo que más les simpatizó me los llevé a las peñas criollas al rímac a la victoria y por supuesto pues no que fue un 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 tour de lo más ameno de lo más ameno y este uno de ellos me vive a los dos meses y me invita por la cortesía que había tenido la gentileza que había tenido de haber sido tan buena en función a españa y yo sonreí nada más le contesté sí claro que sí muchas gracias no y por supuesto me 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 dieron todos los transportes y recorrí todo españa me dijeron quieres conocer europa porque igual te ponemos en un en un riel no en un en un en un ferrocarril en un tren y este le dije no yo acababa de conocer toledo y me quedé maravillado simplemente y preferí este preferí conocer españa bien y me quedé como te puedes imaginar más de 15 días o 30 que era lo más que me iban a aguantar y me quedé pues este como cerca de tres o cuatro meses ya de regreso ya pues yo también estaba como de turista acá y así así empezamos yo yo este yo le dije a mi mamá ni que era gay cuando yo tenía apenas 18 años o 17 que era una época muy muy candente para todos mi mamá me quedó mirando abrió la boca se le cayó hasta el piso y yo le dije qué prefieres que te lo digan tus amigas las vecinas que son unas chismosas o alguna hermana malintencionada de las que te sobran se quedó callada nomás y me abrazó listo eso fue eso fue mis inicios y mis inicios como verás eran una pareja hermosa mi madre la acabo de ver esta foto hace poco que una hermana a la que quiero mucho me la envió y no me había dado cuenta yo lo hermosa mujer que había sido si ese así que con tu mamá se lo tomó bien digamos de alguna manera lo no hizo demasiado problema digamos digamos que ya se imaginaba porque por todo lado trataba de ponerme novias como que no provocaban pues como que no provocaban entonces yo la verdad que he tenido muy buena comunicación con mi madre toda mi vida toda mi vida eso es excelente entonces sí bueno entonces después de que regreses de españa fue cuando realmente con te encontraste con con carlos no es cierto así eso fue en el 99 este a mediados del 99 o o o algo antes del sí antes del 80 es sí 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 en el 79 este antes sí no 69 en el 79 en el en el 80 fuimos a un año nuevo nosotros ya teníamos ya como un par de meses de relación de esa esa era la verdad y en en año nuevo nos fuimos a cineguía a una fiesta y este gordo en la fiesta me dice alfredito y quisieras vivir conmigo caramba claro que sí encantadísimo y este me dice hagamos una cosa para no olvidarnos porque sé que la memoria es frágil que te parece si si hacemos que este día sea nuestro nuestro día de de aniversario oficial un año nuevo el año nuevo eso fue hace hace dos días hace dos días hubiéramos cumplido 41 años 41 años entonces fue todo comenzó en 1980 justo cuando terminaba el gobierno militar y teníamos que había cierto cambio en la hubo un poco más de apertura también creo que en la cuestión cultural en el perú en esos años no bueno siempre hubo mucha lucha pero ya este los artistas estaban haciendo de gays en sus en sus parodias en los cafeteatros entonces ya la gente comenzó a aceptar un poco más pero siempre fue una lucha muy fuerte muy fuerte porque no faltaban los borrachos los borrachos fuera en la calle que te miraban o que te pifiaban siriaban insultaban o lo que fuera no de eso me imagino que no quiero pecar de de maleducado pero tú también te acuerdas claro o sea claro yo no sé de los años 80 recuerdo todavía era muy joven para salir pero me acuerdo que leí en los periódicos que habían muchos cafeteatros incluso habían cosas que decían aparecían un poco subidas de tono o sea cuestiones muy sexys que digamos que para mí que ese día que estudiaba en un colegio católico era así como que no estudiaba en un colegio religioso hablaban de de cuestiones sexuales no sé creo que te y guzmán creo que hacía hasta el cafeteatro en otros tiempos la maravillosa te y guzmán la maravillosa te y guzmán ella estaba en el palas concert en la avenida esperanza con largo ahí en la esquina y tenían su café teatro que mujer tan hermosa física y espiritualmente una amiga maravillosa nunca he visto una mujer tan sensual por dios si ella fue se hizo conocida con él con esos espectáculos así un poco eróticos no sí bueno y te voy a decir que ella en su casa también era igual ella te contestaba el teléfono y te decía aló mi vida buenas noches con quién hablo si todo era muy linda 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 era su naturaleza si era ella no era así es no entonces no en esas épocas de juan carlos participó también ya de café teatro en esos son los ochentas al frente al frente al frente a media cuadra te dije cómo se llamaba el pales concert el palas el palas no ya no ya se me va de la idea pero este con el gordo al justo al frente en la misma calle y al mismo tiempo este vimos hicimos juan carlos creó una obra que se llamaba una eva y dos ferrando que era el tiempo de la película que pasaron de una y dos maridos una sí 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 esa entonces lo hice en comedia lo hizo con juanca lo hizo con chicho lo hizo con rubencito y este con monique pardo con monique pardo y este nos peleábamos con ella todos los días por dios que que diva yo me peleaba con ella toda la vida pero todavía me sigo peleando con ella pero igual la quiero mucho la adoro es una amiga entrañable toda una vida el gordo que casualmente casualmente antes que se me vaya fue ahí donde el papá fue este fue a verla esta juan carlos de contrabando porque juan carlos no lo invitó porque él hacía trasvestismo en ese tiempo hacía laiza minelli y este el papá llega y de repente cuando termina la hora comienza a aplaudir y dice ese es mi hijo y juan carlos no sabía qué hacer se moría por dios y se lo llevó para la peña se lo llevó para la peña así es no sé la peña ferrando fue como una especie de espectáculo que cambió que iba por diversos escenarios no claro en una especie de todo el país por sí se fue por todo el país que iban a todos los teatros a todos los teatros al segura se vinieron acá para casmayo trujillo tumbes suyana a la selva o sea no no al sur tacna no no hubo no hubo un espacio donde se les donde no fueran allí a todos a todos los barrios no los barrios más pitucos a los más a los más criollos tú llegaste a viajar con ellos como parte de la peña desde que estuvo con carlos yo lo acompañé en algún en algún lado ese en alguno en algunos los viajes al gordo pero no era muy muy saludable en esos tiempos porque el papá todavía pues era muy muy correa ajustada ya este entonces nosotros sí teníamos que mantener mucho la distancia si íbamos con miguelito barraza con el cochita con con bueno con 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 todos ellos no o sea si los conocía todos y nos vacilaban de alma no pero este fue muy bonito fue fue muy bonito yo te comento cómo fue la peña ferrando no fue lo que pusieron en la miniserie que eran dos tipos corriendo en un parque como idiotas o en una o en una o en una peña criolla pequeñita no eran espectáculos inmensos que llenaban teatros inmensos llenaba hasta la mauta eran este eran sketch sketch de parodia todos armados por el papá y este hacían dos sketch el papá salía se burlaba vacilaba vacilaba al público y después este y ahora mi hijo chicho con la orquesta y salía chicho a hacer este a tocar su bongos y luego este también lo mismo sucedía con rubén no y este él él tenía un chiste muy muy gracioso y la gente gozaba de alma señoras y señoras señoras y señores mis tres hijos chicho rubén y juan carlos a los tres los mandé estudiar en los mejores colectivos y acá están los jugos estos trabajando en la peña ferrando pero por aquí uno de los que nos está viendo comentas y y pregunta a la vez si es que es juan carlos ferrando trabajaba en las discotecas gay en esos tiempos si alguna vez llegó a ir al inti sí claro que sí pero no creo que trabajar en esos tiempos no hacías este no hacías show en el inti este lo que se hacían eran cruising cruising ibas a hacer cruising o sea ibas a hacer este levante de los muchachos del 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 parque kennedy y no me acuerdo si tal vez algún stripper pero no no creo que en esa época todavía hayan habido strippers en las en las en las discotecas y claro que iba al inti ustedes asistían a los bares de ambiente de esa época como el bar de beto que había en miraflores íbamos si al 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 dominó al dado al al sí sí íbamos íbamos a la espalda este nunca nos nunca nos vistes bailar ya nosotros podíamos bailar en la casa de nosotros cuando si a cuando hacíamos mi cumpleaños el cumpleaños del gordo y estuve en la casa de algún amigo donde no donde no iba a haber un periodista o nada el gordo el gordo cuidaba mucho su imagen con su padre porque sabía cómo iban a ser los periodistas y eso lo dijo lo dijo al final tus perros están naciendo de barra sí seguro ahí los tengo a todos mis a todos mis adorados ahí está mi gordito bello dígame si ustedes lo hubieran conocido así no se hubieran enamorado de esa belleza carajo como lo quiero sí así fue así fue como lo conociste sí bueno este yo al gordo lo vi en televisión más joven no más chiquilla podía haber tenido 15 16 años pero ahí ya estaba rico ya estaba maduro eso será más o menos por el 80 sí claro que sí claro que sí eso es en eso es en la casa en su casa por la escalera de caracol en la casa de su padre y después cuando aquí en el perú comenzó la época de los apagones del terrorismo como fue para ustedes ustedes siguen en esos tiempos acá en perú fue viajar no 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 nosotros estábamos viviendo en costa rica nosotros estuvimos acá nada más dos años hasta el 82 de los 82 al 86 88 no me acuerdo creo que fueron seis años y medio estuvimos en san jose de costa rica y si regresamos acá en algún momento de paseo de turistas y ya fuimos a la casa de harold smith un amigo que en paz descanse que habíamos vivido con él este le alquilábamos un cuarto en nuestros en nuestros pininos de de romance ajá y este nos fuimos y tuvimos una cena unos tragos y cogimos la camioneta y nos fuimos de hacia dónde nos fuimos no me acuerdo dónde estábamos o sea nos íbamos de de la avenida arequí para la cuadra 13 que es donde vivía él creo que es santa catalina hasta el callao o magdalena a la casa a su casa en algún momento yo me escapaba y me quedaba a dormir con él este sin por supuesto con la puerta cerrada con llave y sin que nadie supiera en su casa y este pasando por la puerta del grifo de la marina que está en la avenida salaberry este escuchemos primero primero vimos un una luz un trueno un un fuertísima la luz y una explosión tremenda que nos hizo saltar el carro y cayó a los segundos cayó una cardán inmenso a los seis metros de nosotros cayó contra la contra la contra la pista y comenzó a botar chispas por todo lado y mientras que mientras que mientras que no sabíamos qué pasaba los vidrios enteros de los edificios caían como en cámara lenta y reventaban por todo lado yo le gritaba al gordo congelado yo estaba así agarrado como gato en el en el en el das del carro dame el timón dame el timón hijo colgado por supuesto dame el timón a donde si no te mueves y cuando entramos a la izquierda para el grifo de la marina esa fue la el el atentado contra frecuencia latina canal 2 ya este si cuando estábamos doblando a la izquierda para 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 correr y salen todos los 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 militares todos los navales que habían en el en el grifo con metralleta cargada y comenzaron a disparar al aire así que darnos la vuelta y salir por donde pudiéramos después nos enteramos lo que había pasado ya o sea y cómo y cómo fue la época que pasaron en costa rica o sea que que a qué se dedicaron en esos años bueno nosotros nos dedicamos a hacer videos musicales nosotros hacíamos comerciales videos musicales con los grupos nacionales y con solistas extranjeros el tío de juan carlos que nos recibió muy bien primero con reparos y pero después se dio cuenta de que no habían no había nada malo siendo el tan tan cristiano no y creyente nos nos invitó este a su programa él tenía las estrellas se reúnen que era una versión de trampolín pero todo con artistas con grupos musicales ahí no habían chistes digamos no iban iba uno que otro comediante pero en realidad era un programa musical y ahí conocimos pues a todos a todos los músicos a todos los 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 cantantes solistas y grupos musicales de costa rica y los extranjeros que iban que en este al programa y un día un día el tío nos dice oye tengo un cliente muy pobre pobrecito no tiene ni para vivir pobrecito necesito que me ayuden para hacerles un comercial porque teníamos equipo entonces bueno pues fuimos a los dos días que él la había concertado la cita y por supuesto ese pobrecito tenía un galpón inmenso de fábrica de zapatos le hicimos el primer comercial y ese comercial fue tan visto que la gente no pedía el comercial de los descanso había un niño y este era era una campaña este escolar había un niño que se subía pues a un arbusto escondiéndose del perro porque el perrito que era un pastor alemán inmenso no lo quería morder pero quería jugar con él y entonces claro juan carlos mojas coge la cámara y comienza a grabarlo mientras que el perro le muerde los zapatos y trata de sacarlo y ahí se le puso un eslogan como como dice más duradero más duraderos más duraderos más duraderos que la que la que la que la mordida de un perro una cosa así y tuvo un éxito que tuvieron que hacer una sobreproducción tuvieron que volver a hacer producción porque habían vendido como locos y después este nos nos dedicamos nos dedicamos a hacer videos musicales con grupos la pandilla este jaque mate papel y lápiz solistas oscar romero oscar dominguez perdón malena una una hermosa chica una solista espectacular dime si no me pones pausa yo sigo te parece que los años en costa rica fueron los años más bonitos que pasaron todos mis años con el bordo han sido muy bonitos unos más unos menos costa rica fue maravillosa por su gente un país hermoso en ese tiempo ahora me he enterado de que hay tanto extranjero algunos deben ser peruanos también porque no vamos a echarle la culpa también a todos los venezolanos también muchos venezolanos que ahora sí es peligroso sí 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 nosotros hacíamos y llegamos a trabajar con la embajada americana y nos llevaron y nos llevaron y nos llevaron a nicaragua no a la al aeropuerto nos llevaron al aeropuerto internacional a decirnos este bueno que que grabáramos estábamos grabando a alguien que llegaba pero de repente vimos un avión que estaba saliendo para nicaragua un avión americano porque uno 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 escucha y más con los audífonos y este nos prohibieron que grabáramos eso o sea ellos mandaban las armas obviamente para para apoyar el para apoyar el movimiento en esos tiempos después estuvimos con el comandante cero o casi estuvimos con el comandante cero creo que era ortega si mal no me equivoco ya sí este en lo de la penca no sé si ustedes se acordarán hubo una una conferencia de prensa que él quiso dar en la penca que era un una cabaña oculta y nos se contactan con nosotros los guerrilleros y nos dicen este bueno tal tal queremos este que nos va que que vengan con nosotros para para que hagan una entrevista para que sean parte de la entrevista con este el comandante y mira la estupideza sabiendo de que la guerrilla y las balas y las bombas y todo eso sabes lo que le digo bueno solo si nos dejan una garantía por la cámara porque hemos íbamos a viajar en una piragua o sea al borde del agua no y quién me la devolvía y este y tú sabes que no sé cuál de los dos fue más tonto si la pregunto la respuesta no no podemos firmarle ni darle nada listo que no 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 hay problema entonces no fuimos pero la semana que fue la que fue la entrevista o fue salió a nivel mundial toda la toda la noticia de que había habido un 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 pseudo periodista que había dejado un una mochila con bombas con explosivos habían volado casi todos los casi todos habían muerto miembros amputados chicas de la cnn y ese día fue lo suficientemente fuerte para saber que nos habíamos salvado que no era nuestro turno todavía y que mejor no nos metiéramos en política ya ustedes siempre digamos su trabajo fue básicamente como una especie de agencia de publicidad en costa rica de de producción de vídeo no es correcto éramos productores nos llamábamos interamericana si interamericana de producciones en esos entonces no se grababa se grababa en tres cuartos de pulgada ya en ese tiempo es esa era la de una pulgada se grababa en en unos cassettes inmenso que eran el doble de los de bhs ahora que eran de 20 minutos y esos eran de tres cuartos de pulgada con máquinas especiales de ahí la de ahí lo llevaban a una a una productora de postproducción y lo pasaban a un carrete de dos pulgadas y lo bajaban a una pulgada para mantener esa calidad que tú podrías decir oye esto es cine no pero siempre tenía todo ese todo ese también teníamos equipo de luces y este poníamos luces a conciertos ahí sí teníamos un en esos tiempos ya teníamos un asistente peruano que lo conocimos en costa rica carlos salgado el propio el popular negruro un lindo amigo todavía mantengo todavía mantengo comunicación con él con su familia igual hemos dejado amigos muy lindos en costa rica y luego por y cómo si fue que decidieron regresar a perú después de estar en bueno nosotros llegó llegó un momento en el que mira nos nos daba suficiente como para salir de viaje una dos veces al año a los eeuu bueno o a donde quisiéramos 15 días 30 días tranquilos pero llegó el momento en el que ya no podíamos avanzar más era ya no seguíamos es un país que son 51 mil 100 kilómetros por hora te iba a decir no cuadrados cuadrados entonces es es más pequeño que lima y el el asunto es que cuando tú te das cuenta que no vas a que no vas a pasar fronteras entonces mejor te mejor coges tu tu camino y es lo que hicimos esa es la otra historia se guarda para el libro ya claro sí claro no nos fuimos a miami con todo el equipo nos fuimos a miami este equivocadamente porque nos debimos haber ido a los ángeles que era la meca de la producción y en miami pues guardamos el equipo de un storage en un depósito y una nos comunicamos con televisión con una televisión una televisora una 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 repetidora de de méxico si no me equivoco pero se nos dieron a un cliente que ellos ya no aguantaban que era un cubano que tenía un un negocio de 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 alquiler y venta de casas pues eso se llamaba era un condominio revelation town townhouses y me acuerdo dios mío que fue un dolor de cabeza el tipo este tú sabes que todo esto se trabaja con storyboard o sea hace los dibujos de las tomas y y la explicación y el texto que viene para que ellos te lo te lo te lo prueben una vez que está firmado listo tú grabas bueno grabamos todo hermoso los pisos de estos tipos de mármol los empapamos le echamos manguera para que el brillo fuera impecable parecía un espejismo y el condenado nos carga de letras toditito el comercial todo el trabajo todo lo que veías eran letras no veías nada más y y después hasta para hasta para pagarnos fue hasta grosero altanero y este cuando tuvimos el efectivo en el bolsillo te juro que nos dimos el placer de mandarlo al diablo decirle si usted ha caído con nosotros es porque ni el canal lo aguanta así que hasta luego y nunca más puntos acabó el asunto no más guardamos este las cosas en el store es en el depósito y nos este el gordo consiguió trabajo en una agencia de viajes curiosamente volteó el volteó los papeles y yo en una tienda de mascotas como verás ya se ha llamado toda mi vida siempre te han gustado los animales ahí sí sí claro que sí no hay cosa más bella y tierna que los animales estoy acá tratando de mover el teléfono para que el caballo no se me resbale si toda mi vida toda mi vida me ha gustado las las mascotas los animales ahorita tengo un gato por ejemplo que lo tengo encerrado en el baño por lo menos para darle mejor calidad de vida lo tengo encerrado en el día lo saco ahorita está encerrado porque no está muy bien este gatito que es uno de los ocho que viene a mi puerta a recibir alimento a pedirme porque me maúllan me piden comida les doy su comidita si me dan comida voy les doy o bien licuado fideos o lo que tenga se los mezclo con algo y este pero este animalito lo vi muy mal últimamente hace un par de meses un mes muy flaco y lo que hice fue llevármelo a la veterinaria que tengo una veterinaria muy amiga de acá de pacas mayo jacqueline rodríguez que es este de yaros pechón aprovechando aprovechando el publicerio para mandárselo este que no me cobra o sea de repente me cobra la medicina o de repente me cobra nada o porque sabe que yo los ayudo que no es que no soy una persona que saco provecho no o sea me 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 parten tanto el alma este gato le hicimos análisis le hicimos pruebas y tiene leucemia felina es mortal entonces no es contagioso si no es contagioso ni para los perros ni para los humanos pero hay que darle mejor calidad de vida nada más que es que es lo que que es lo que estoy tratando de hacerle para no sacrificarlo ajá sea que ese es ese es el asunto tranquilo exacto si dime no digo que nos hemos saltado un poco pero si digamos quería tratar de ir avanzando a lo largo de los años sí estábamos estábamos que estaban en miami de ahí regresaron a lima de ahí nos fuimos de miami nos fuimos a nueva york estuvimos en realidad por por allá como dos años y luego el papá llegó porque ya 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 bueno todo esto juan carlos peleó con su papá en un momento antes antes de salir pero en costa rica se puso mal y yo lo tuve que llamar nuevamente para decirle sabe que su hijo se puede morir está muy mal seguro siempre ha padecido de todo y este así que venga el papá llegó me abrazo me abrazó y me dijo muchas gracias muchas gracias por cuidarlo bueno eso ya fue muy muy emotivo para mí y este y de ahí este nos fuimos a nueva york y el papá ya empezó ahí los viajes y todo eso para para llevárselo de nuevo llamarlo viajar con él y llegamos a nueva york y juan carlos el papá le dice al juan carlos quiero que nos vayamos a lima ya que vengas a recibir a lima porque quiero que me dirijas trampolín a la fama pero papá y yo en qué momento voy a hacer mi vida mira lo grande que estoy la edad que tengo y todo lo que haces es sacarme de los clientes yo trabajo y trabajo y trabajo y tú no me dejas trabajar ok la respuesta el papá fue te compro una casa ok el que sabe lo que es alquilar el no tener que pagar una mensualidad además de los gastos normales de la casa luz agua teléfono o luz agua de autovalúos etcétera sabe pues que es un que es un alivio tremendo y así que nos miramos creo que no que no se pensó mucho total la la proposición era muy buena el chantaje era muy bueno y este y nos vinimos a lima de ahí ya sucedieron algún par de cositas eso fue alrededor del 90 sí alrededor del 90 88 sí por ahí tal vez tal tal vez en el 90 y cómo fue cómo fue ya desde la década de los 90 por acá en el perú como ustedes con ustedes acá si trabajaban bueno en el trampolín a la fama este sí en trampolín a la fama el este o sea no en realidad juan carlos se presenta a trabajar la primera semana a trampolín a la fama y todos los de producción switcher cámara luminotécnico asistentes asesores todos armaron huelga porque juan carlos era el hijo del 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 dueño del programa del productor y no había y no se había ganado el espacio para para dirigir porque ellos tenían pues su su cooperativa su como se llame no si esta cosa que estaba muy 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 su sindicato sí perdona un sindicato y ellos iban a hacer este respetar los derechos del sindicato así que nos vinimos acá y juan carlos se quedó en la calle y sin casa que ya lo contaré después sí sí en la segunda en la segunda parte de mi libro me estoy sintiendo por partes pero tengo tengo tantos recuerdos tantos recuerdos tan tantas videos con perdido y con su familia que no todas han sido malas o sea yo puedo estar resentido con el papá o con la tía o lo que fuera pero en fin cada uno sabe lo que hace su vida ahí lo ves ahí lo ves al gordito en casualmente de negro una obra dirigida por felman ay mi amigo perdóname la laguna este ok el nombre me lo guardo como reserva porque no me acuerdo por felman este todos ellos en el en el himna en el instituto peruano americano es una obra de teatro que se montó y este el gordo estaba el el gordo era el papá el moribundo y él se hace pasar por un muerto ya estaba ya falleció en la cama y ahí empieza todo el trama de todos ellos rajando hablando mal este y después claro él se levanta y los y los cuadra y es una obra muy 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 interesante casualmente de negro pero este yo nunca entendí cómo en la hora y media que duraba el gordo en una hora y veinte que estuvo vivo o despierto nunca se durmió porque la pasó en la cama respirando pero sin moverse que difícil sí sí que difícil no sí 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 o sea él tiene claro tiene un texto texto al principio y texto al final no con todos ellos pero en el medio que no me acuerdo cuánto tiempo fue pero es el lo más largo simplemente no es de no podía ni moverse ni estornudar vaya yo no sabía que bernardo perlos había hecho teatro de ese día sea digamos claro que sí claro que sí él se llama se llama bernardo feldman perdóname pero esas alturas del partido ya las lagunas vienen tranquilamente sí no solamente eso el gordo trabajó en el mocha graña también hizo maripunto maripunto com así se llamaba este una una comedia musical con pablo pita también estaba adolfo este bernardo feldman con diego la voz oye pecaría pecaría se me van ahorita los nombres es es acordarte muy rápido esa es una foto sí esa foto es juan carlos con javier temple en no me acuerdo el nombre del pap pero quedaba a la espalda de ricardo palma y miraflores a una 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 dos espaldas creo este muy conocido también el papo están haciendo es creo que es para 28 julio sin más no me equivoco porque estoy viendo la escarapela ya casi si eso eso fue una también una presentación de 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 revista musical cabaret de ese tipo es correcto es correcto fue un un transformismo no el gordo siempre con como drag y javier temple que que era transformista este maravillosa la presentación por supuesto ambos cómicos este juan javier con su cadencia y juan carlos jodiéndolo no este y este y este dime quién está porque no llego a ver y no ahorita en la foto nos nos estamos todavía con la foto de javier temple y y ah bueno a mí me ha llegado la en la otra ya ok te di guzmán y una señora más creo que se va yo no si eva y yo nuestra mejor cantante si 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 claro que si en el cumpleaños de ernesto pimentel ya me sorprendo me sorprende mi memoria que bueno este maravillosa las dos maravillosa las dos eso ya no llego a ver bien a ver todavía no cambian yo todavía no cambio de imagen ah si aquí está ah ya ok si si es que lo que pasa es que eso parece un show más grande que una pantalla al fondo si tiene proyección así que y el gordo está adelante lo reconozco por su polo acá no puedo agarrar esto de acá para agarrar ah si si puedo no pero si puedo agrandarlo pero creo que es drag ay ahí está es en la es en la en legendaris estoy viendo el dragón con el con el Perseo creo claro en legendaris en legendaris si 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 así es el hermoso maravilloso legendaris mi hermano del alma mario carosi a quien creo que muchos de nosotros queremos de verdad si el he tenido muchas varias discotecas no pero la la más reciente es legendaris así es así es así es así es así es estas ahí estamos entonces digamos que ustedes nunca se ligaron del mundo de la noche o sea siempre tenían digamos no sé no siempre 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 ahí está en la jarrita con Gio Infante déjame agrandar eso ah está Gio Infante ah creo que Sanita Ruiz está Tito Bracamonte ¿quién? está Tito Bracamonte Tito Bracamonte claro que sí lo que pasa es que Gio tengo tengo que alejar mucho tengo que alejar mucho el teléfono para hay la yesi con de de Fea de Yola Polastri ajajaja la yesi sí este perdóname no nunca nunca nos nunca nos deslindamos de la vida de la noche Juan Carlos empezó sus pininos de drag queen cuando regresamos a Lima y como él dice, nunca me imaginé que el drag queenismo me iba a pagar mi vida porque en realidad él trabajó toda la vida y le gustaba más hacer drag queen y dirigir sus mismos espectáculos mientras que yo hacía cámara, edición, luces, sonido, todo con las grabaciones que el gordo pues ya teníamos un recorrido de cámara yo ya había aprendido a hacer cámara en Costa Rica de la agencia de publicidad Garnier que es una de las más grandes de Centroamérica me llega una carta de felicitación cuando me envían a grabarle a hacer tomas para un comercial para Carlos Mata creo que se llama el cantante para Mata en Playa Punta Arenas que es un concierto impresionante y me subí al escenario, puse la cámara en el suelo arriba los muchachos saltaban, los tiraban al aire, los volvían a agarrar todo eso en acercamiento y por supuesto de repente Juan Carlos teníamos esos inalámbricos para comunicarnos y me dice, Alfredo, le estás enseñando el poto a todo el escenario, a todo el público me había arrodillado y estaba con el pantalón medio abajo con toda la raya afuera y claro, ya me levanté y los aplausos y todo eso cuando le entrego el material a la agencia de publicidad me llega una nota de felicitación donde dicen, normalmente cuando pedimos que alguien nos grave nos traen tomas que son del 5 al 10% se usan el resto no nos sirve pero tus tomas son del 95% usables nuestras más sinceras felicitaciones y muchas gracias o sea, yo ya había aprendido bastante en ese transcurso había trabajado con directores venezolanos, americanos y así vamos ahí está la Jessy bueno, eso es trampolín se llama trampolín y fue con el chino Miyachiro fue con el chino Miyachiro cuando el papá cuando el papá ya creo que fue en el tiempo en el que le había dado el infarto cerebral no sé cómo se había fallecido en ese tiempo es un programa el programa tan bonito lo dirigía que lo hacía este Aldo Miyachiro en su canal en ese espacio, en su programa los perros están reclamando que vuelvas a hablar de ellos sí ¿no? bendecitos están reclamando son mi adoración son mi adoración y son mi compañía ¿no? claro y creo que estén extrañando son mi compañía en su momento no, algún perro de la calle debe haber ladrado ah, ya listo, además que ya no los callo ni nada porque no les dura más de 30 segundos así que ah, ya de los colombianos más es el escándalo que hacíamos nosotros sí, claro que sí ¿qué pasó? me perdí aquí está en una marcha del orgullo no, ya no veo está congelada la imagen ah, está pasando una foto de la marcha del orgullo eso es lima me he quedado que me estoy estoy congelado con los con mis ojos con mis ojazos ahí nada más estoy congelado completamente ahí está un mensaje de Jessica Icon dice la máxima Alfredo Caballero Reiter la mano derecha Juan Carlos Ferrando en todos los shows muchísimos cariños te envíe Jessica Icon hey ¿qué pasó? estamos bien sí, ya estamos eso fue eso fue en el quinto, sexto no me acuerdo qué año en la marcha del orgullo gay y ahí está ahí está Juan Carlos en silla de ruedas cargando la primera cargando la foto del primer de la primera marcha donde está donde está Chicho con el con su pancarta que dice es humano es gay es mi hermano sí, eso me acuerdo yo sí estuve en esa primera marcha y sí me acuerdo que todo se organizó con la ayuda de Juan Carlos y fue algo muy digamos histórico nunca voy a poder olvidar de eso de todo lo que fue la organización de esa primera marcha claro que sí claro que sí yo todavía era nuevo en el mol todavía en esos tiempos y entonces y bueno y fue entonces sí todos los casos o sea los problemas primero iba a ser de Miraflores que no nos negaron el permiso y Juan Carlos que se presentaba en televisión en la radio hablando con todo el mundo porque queríamos que fuera era la primera vez que se iba a hacer en el Perú así que tenía que ser algo importante claro que sí y sí claro cómo no me voy a acordar todo lo que el mol nos apoyó este originalmente la idea nació de ustedes sí nació del mol y este y lo llamaron a Juan Carlos a ver si creía y Juan Carlos por supuesto se puso las escarchas y dijo sí después sí después sí ustedes ya habían perdido un poco la fe en el por casualmente por los pleitos por las guerras que teníamos con las autoridades y este Juan Carlos comenzó a aprovechar que tenía pues que tenía como siempre tuvo mucha mucha pegada con los medios y este y él dijo sí claro que sí y fue el éxito más maravilloso y conmovedor que pudiéramos haber tenido en nuestras vidas porque nunca nos imaginamos que tantas personas tantos hermanos tantos amigos a los que no conocíamos fuéramos fuéramos parientes a final de cuentas en una hermandad maravillosa todos cantidad de gente se unió a esa marcha cantidad de gente y de ahí salieron el resto de movimientos sí fue digamos como que el origen de ahí comenzó digamos a multiplicarse las organizaciones LGBT en Lima y en todo el Perú sí así es así es empezaron a salir organizaciones las primeras organizaciones de la marcha y nunca las habíamos visto habíamos visto un montón de caras tapadas tapadas con máscaras porque es cierto que fueron y se arriesgaron pero como si como iban tapados con máscaras oye ahora lo único que no se tapan son los senos creo Jessy esa va contigo en 20 años las cosas han cambiado bastante sí gracias a Dios gracias a Dios que tuvimos todos el valor de empezar me dicen que en Turjillo ustedes llegaron a participar en algunas marchas del orgullo claro que sí de eso hace cinco años o cuatro tal vez antes de que el gordo ya no pudiera moverse fuimos invitados a la marcha y yo por más que le decía al gordito gordo no te duele al gordo llegó el momento y mucho tiempo antes de que se pusiera grave realmente que le dolían los baches le dolían las curvas le dolía una piedrita en la pista todo le dolía y aún así me dijo no yo quiero ir vamos papito y nos fuimos hasta Trujillo y en el camino por supuesto un ay au porque le dolía todo esos movimientos del carro aunque yo lo trate de poner gracioso que no son graciosos le dolían de alma y este con Tito Snyder mi primo lo llevamos lo llevamos y mientras que yo iba con el carro adelante por si acaso el gordo se pusiera mal o lo que fuera que dicho sea de paso en ese tiempo él tenía muchas arcadas devolvía demasiado este y terminó la marcha terminó la marcha y cuando terminamos no me acuerdo donde terminamos en el óvalo creo en el óvalo papal si más no me equivoco este Juan Carlos no podía sentirse mal se sentía maravillosamente bien maravillosamente bien agradecidísimo con todo Trujillo con todo su amor gracias es así esos ustedes han participado en muchas cosas que hicieron historia aquí en la en digamos en la historia de LGBT del Perú y digamos y supongo que todo eso vas a desarrollarlo ampliamente en tu libro de memorias y a propósito quería preguntar ¿cómo te vino la idea de escribir este libro? tengo demasiado en la cabeza ahí está Tito Barrenechea Coco Maruzix y yo y mi gordito precioso tengo mucho en la cabeza para contar hay mucho que hemos luchado y que hemos avanzado y que y que son muchas las personas que no que no lo saben o que no lo entienden que no entienden que la policía te agarraba palos ahora ves una que otra por ahí pero no ahí era así o las redadas que hacían en las discotecas atrás de la atrás de Iraoca en la avenida en la avenida la marina había una una discoteca en un segundo piso no me acuerdo cómo se llama y este llegó la policía y entró con 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 todo con todo palos y todo y la gente saltaba desde el segundo piso para poder escapar para que no los agarraran entonces todo eso hay que contarlo para que la gente las futuras generaciones o las actuales entiendan que el amor entre dos personas del mismo sexo hombres o mujeres es posible y es bello porque es puro yo al gordo lo amé sobre mi vida misma y ojalá hubiera podido dar mi vida por él así así nunca tuve mejor amigo que que ustedes podrían ustedes duraron más que muchos matrimonios heterosexuales y que en realidad la ley debió haberlo reconocido perfectamente como un matrimonio de hecho digamos en los hechos lo fueron lástima que la ley nunca lo reconoció sí este es cierto esto es en Costa Rica una revista que se llama Igual Costa Rica donde cogieron fotos de varias de varios sitios este para para ponernos como ejemplo también en Costa Rica y ese eso fue en una en un en la plaza San Martín en Lima en una de las este eso este estábamos en qué cosa perdón ahora sí me fui no estábamos hablando digamos de usted es un ejemplo digamos de una pareja que duró décadas y que debió haber sido reconocida como un matrimonio si es que la ley en el Perú hubiera avanzado más más esperemos que en los próximos cinco años se logre esto que es justo o sea ustedes cumplieron todos los requisitos para hacer un matrimonio ese fue que la ley no se los reconoció no y mucho tuvo que ver no es que yo tenga nada en contra de la religión voy a recalcar una cosa para que no se para que no piensen que soy el anticristo yo no creo en el hombre como cura no creo en el papa no creo en el pastor mira todo lo que sale las violaciones todo todos los abusos pero sí creo en que debemos tener una religión ser Dios que fuera eso es lo que nos tranquiliza el alma eso es lo que nos hace humanos y mejores que otras personas yo al gordo lo quise mucho vivimos 40 años y 4 meses los últimos los últimos años han sido terribles no te estoy hablando de 2 años te estoy hablando de los últimos 3 o 4 años ya el gordo estuvo en cama ya no ya no se movía yo tenía que sentarlo acomodarlo voltearlo etcétera 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 darle de comer yo licuaba las pastillas o sea abría las pastillas o las molía y las probaba para ver que no fueran amargas y se las mezclaba con agua o con alguna cosita y se las daba a tomar para que pudiera pasar las pastillas él ya no tragaba y te estoy hablando de varios años varios años en los que yo le preguntaba gordito tú me sigues queriendo y él agarraba me decía con una voz muy quebrada cómo no te voy a querer con todo lo que haces por mí lo amé y lo sigo amando y lo seguiré amando por el resto de mi vida ahí estamos en otra marcha gay también en la plaza de armas el gordo haciendo y a la derecha por supuesto con la con la roba foto de jessy que salieron todas pero fue tan divertido lo que hemos vivido lo que el gordo fue muy gracioso el gordo fue muy gracioso el vestido de papa sí sí para un halloween el vestido no quites esa imagen el gordo se mandó a hacer su traje de papa para un halloween puedes creer eso y nos fuimos al hotel bolívar y agarra y me dice ay Alfredo porque el taxista ya no podía entrar hasta la misma plaza de San Martín sino que nos dejó al extremo al otro lado y cruzar todo eso ahí Juan Carlos Misa ay Alfredo la cagada ahorita nos tiran piedras o nos queman vivos por brujas y comenzó a saludar como si fuera el papa así como si fuera el papa y la gente comenzó a pedirle estampitas y el gordo comienza a sacar sus estampitas que también se había mandado a hacer ay que gracioso por Dios que chispa ahí estamos cumpliendo 30 años de vida 35 años de pareja ¿no? claro creo que fueron 30 porque tenemos 40 y nosotros tenemos acá más de 7 fueron bodas de Rubí creo no no me acuerdo esa locura esa locura fue una sorpresa de parte de Anita Ruiz del Perú nuestra querida hermana y amiga nos dijo les quiero hacer una misa de cuerpo presente no porque son a muertos una misa de salud una misa de amistad una cosa así y cuando nos llega en la noche en la tarde nos llega la carroza este el carruaje y toda la gente sobreparaba para vernos los dos con ternos muy bonitos y en el carruaje con su lazo al costado muchos nos aplaudían no me acuerdo haber recibido un solo insulto y eso es parte de la imagen de la imagen que supimos dar durante los años que hemos estado juntos si claro que si en la iglesia Madalena y por supuesto Lorena no y por supuesto este no nos acercamos hasta el altar sino ya fue un saludo a toda la gente para tal 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 y nos mencionaron y después la loca esta nos había conseguido un local que está en la torta con la temple y había algunos amigos también para celebrar para celebrar nuestros 30 años que locura pero si es claro pero porque no tendría el derecho de celebrarlo como cualquier pareja me parece excelente que lo hayan hecho así claro que sí claro que sí claro que sí me parece excelente porque porque en esos tiempos yo creo que ahora la iglesia es un poco más abierta pero en esos tiempos pero en esos tiempos simplemente éramos obra del mal obra del diablo mira Monseñor Cipriani que no se ha ido hace mucho se acaba de ir hace cuánto un año dos años un par de años siempre siempre hemos sido una aberración para él y sin embargo más aberrante que sus que sus declaraciones sobre sobre la pedofilia y ay no pues es que son niños o sea ah no como era este es que se visten provocativamente que le pasa que miedo que le pasa si que miedo de verdad que si te pones a pensar quién es el enviado de Dios y quién es el del diablo ajá así es mi querido amigo bueno ya hemos conversado poco más de una hora quería también hablar justamente de tus perros ah bueno claro que sí creo que has acabado actualmente tienes un albergue no 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 lo llegamos a hacer albergue porque no no he tenido tiempo con el con por lo del gordo yo he estado te comento rápido nomás este he estado los últimos cuatro cuatro años o tres y medio en la cama con el gordo no lo podía dejar ni un tiempo el gordo llegó a perder la noción de dónde estaba él pensaba que yo lo había secuestrado y que estaba en un barco este después después sí se puso lúcido es que no quería comer y el cerebro sin alimento divaga este con estos animalitos y te voy a decir cuántos son son doce perros los hemos rescatado con él de la calle atropellados con sarna sin pelos algunos con agua hervida con tremendas ampollas y cuando pasábamos por ahí el gordo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo me daba la vuelta a la manzana y le decía ¿quieres que los recoja? me quedaba mirando y cerraba los ojitos y seguía llorando y los recogía y los llevábamos a la veterinaria y después después ¿sabes por qué no los he sacado en adopción? aunque habrá gente que diga yo todavía sigo preocupándome para que no se me resbala el caballo ¿por qué no los he dado en adopción? porque son todos perros que han botado a la calle son perros adultos la gente acá por lo menos en Pacasmayo y en G que me ha tocado recoger los botan no gastan en ellos no gastan cinco centavos en las en las medicinas o sea ¿qué tienes Arna? échale aceite de motor caliente y si no le funciona bótalo ya te regalo otro otro cachorro no quiero hablar mal de de ningún sitio en especial pero son de estos dos lados donde los hemos recogido mal había uno atropellado con los huesos afuera con el hueso de una patita afuera llegamos a operarla tuvo tres tres operaciones también casi casi a beneficio ¿no? digamos casi no te preocupes yo sé que que te gustan y que lo haces por ayudar o sea veterinarios que realmente llevan su profesión en el corazón y cojea pero tiene su patita todos me adoran todos lo adoraban a Juan Carlos dormían con nosotros ahora no puedo darme ese lujo de tener a todos los perros en el cuarto porque termina el cuarto es una calamidad pero si los tengo acá al costadito como los has escuchado en el patio y este es eso entonces este yo ando ando con ellos y de repente tengo a uno o dos un día y así los voy los voy rotando pero ellos ya saben ellos ya saben mi querido amigo esperan su turro tranquilamente así es así es eh qué te puedo decir eh de que es es difícil mantenerlos es difícil mantenerlos y disculpa que meta esto en una entrevista tan sentida tan sentimental y con tanto amor pero creo que ellos son parte de mi vida y que hay mucha gente que te está viendo que te ama a los animales y que me va a entender y que me entiende cuando digo de que por qué no los doy en adopción porque los van a volver a votar eh estos ocho meses han sido los peores han sido los peores simplemente porque si antes podíamos ahora ahora es peor porque no puedo salir de la casa o sea yo estoy encerrado en la casa no puedo salir a ningún lado no debo salir a ningún lado y antes he estado pues un par de años con el gordo en cama entonces salí a hacer algún trabajo alguna grabación porque siempre es lo mío gracias a Dios soy bueno en eso pero ahora no puedo ya la última vez que salí a grabar fue un un cumpleaños de un fallecido o sea hoy hace tantos años murió tal persona y le hicieron un homenaje pero cada tres horas por el hoy yo tenía que estar corriendo tenía que estar corriendo a la casa para echarle gotas a los ojos y fue que se había quedado ciego después lo operamos por el glaucoma pero después al último ya perdió la vista y el gordito ya falleció en mis brazos es por eso que me atrevo disculpen que mezcle las cosas me atrevo a pedir una ayuda para estos ocho meses yo espero que pasen que no sean ocho más porque yo necesito salir a trabajar nuevamente para poderlos tener conmigo porque para que sigan conmigo nadie los va a querer y los va a cuidar como yo los amo y como los amo el gordito así que espero que no sea una incomodidad si pueden en buena hora y si no pueden un abrazo un abrazo virtual si justo hemos puesto aquí las cuentas donde pueden hacer una relación para ayudar al mantenimiento de la familia de perritos de los doce perritos que está que acompañan a alfredo y que si quien tiene un perro sabe que se necesitan muchas cosas para ello desde la comida material para para bañarlos para limpieza el veterinario tantas cosas entonces siempre el dinero nunca alcanza entonces una ayuda siempre viene bien en este caso sobre todo las personas llaman a los animales y sé que somos muchos por lo general entonces bueno entonces ahora tu vida transcurre con tus perros y bueno no hemos salido y no ha salido mucho ni como mucha de la gente en el Perú por culpa de la pandemia claro hemos estado encerrados acá acá peor todavía que está recrudeciendo todo lo que es la pandemia el rebrote el rebrote está terrible están en problemas están con toque de queda más y todo esto bueno entonces esperamos que el libro llegue más o menos para cuando calculas que tendrás el libro mira yo no quiero exagerar ni estirarme yo calculo por un promedio de tres meses para entregarlo para que lo para que lo corrijan para que editen el texto editor de texto creo o de línea no me acuerdo como se llama edición de estilo sí edición de estilo para que salga bien hasta el momento hasta el momento está muy interesante y muy bonito espero que esta que esta entrevista haya ayudado a conocernos un poco más y que entiendan y que entiendan de que la nuestra es una vida como la de cualquiera que es el nombre de mi de mi libro una vida como la de cualquiera exacto es una vida como la de cualquiera y que el estado debería reconocerla como tal o sea ustedes deberían haber estado casados sí claro que sí claro que sí el gordo se fue con eso en el corazón sin haber podido sin embargo tuve la suerte de encontrarme y mira que cosa tan difícil en el hospital regional del CIS del hospital regional del CIS el hospital regional regional de Trujillo cuando me preguntaban qué cosa era yo de Juan Carlos porque yo firmaba las autorizaciones para operarlo para internarlo para la medicina salía a comprar todo eso yo le decía es mi pareja de más de 35 años o más de 36 y agarró una doctora que era la doctora sería demasiado acordarme que era jefe de ortología de segundo piso de ahí y agarra y me da unas palmaditas en la espalda y me dice qué bien que me lo hayas dicho porque yo lo sabía pero esperaba que me dijeras que era un amigo excelente excelente al menos tuve esa suerte de tener el apoyo de ellos y se los agradezco de alma exactamente bueno entonces esperemos que para mediados de este año el libro esté en las librerías y podamos todos conocer ver con más detalle cómo fueron esos 40 años que compartieron con Juan Carlos las aventuras que tuvieron las luchas que enfrentaron y esa vida que si bien puede ser que tú le dices que ha sido como eran todos los demás en realidad ha sido una vida que sirvirá para inspirar a la gente a las generaciones nuevas y ver que que una vida plena de amor entre dos hombres o dos mujeres es perfectamente posible ha sido posible y va a ser posible solo se necesita que el Estado nos dé una pequeña ayuda reconociendo ¿no es cierto? así es ojalá lo hubieran hecho antes que el gordo se fuera claro debió haber sido eso es una algo que el Estado nunca podrá reparar porque ustedes tuvieron haber tenido un certificado de matrimonio así es entonces ha sido un gusto conversar contigo espero poder leer el libro prontamente porque en realidad compartiste algunas páginas que tuvieron me parece que está excelente realmente entonces espero que sí lo termines y poder verlo en las librerías y que todos conozcan esta historia claro que sí yo espero yo espero abusar de los contactos de ustedes para que casualmente termine en más de una librería de hecho esperemos que se venden todo el Perú y probablemente fuera ya que los conocieron en otros países probablemente en Centroamérica les interesará mucho conocer de su vida de ustedes personas que fueron queridas por ellos por esta gente de Costa Rica de otros países así es claro que sí amigo querido entonces bueno muchísimas gracias Alfredo por estar con nosotros por conversar con nosotros y esperamos tener conversar de nuevo cuando ya el libro esté listo y en las por favor claro que sí más bien me extraña que me hayas entrevistado que me hayas entrevistado apenas 1 hora 14 han aparecido 20 minutos muchísimas tú sabes que a veces la web mejor no se verse demasiado pero la van a poder ver porque va a quedar en YouTube va a que la van a poder ver cuando quieran así que claro que sí espero que me mandes el link para enviarme para enviárselo a mi hermana que me está mandando mensajes que no lo puede ver amigo querido yo les les agradezco a ti a Julio y a toda la gente que está detrás y me refiero literalmente detrás muchas gracias Ale Merino por sus palabritas por sus felicitaciones por esta entrevista por darme la oportunidad de liberarme un poco tal vez de mojar mis ojos y decir que los quiero mucho que les tengo el mismo cariño a todos ustedes el mismo cariño que le dieron a Juan Carlos muchísimas gracias por todo que este 2016 sea 2016 Dios mío este 2021 2021 sí 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 sea mejor mucho mejor y que termine la pandemia rápido para poder seguir adelante bueno solo decirte que fue de nuevo mucho gusto y gracias por todo y gracias a quienes nos han visto y que nos seguir podrán ver la entrevista cuando esté en la página de YouTube de Crónicas de la Diversidad muchas gracias hasta luego hasta luego gracias gracias